En el sindicato de trabajadores municipales de Capitán Bermúdez, vinimos a la inauguración, vinimos a los actos que hubo aquí, los trabajadores, la presencia, el ministro Tomada, pero hoy, lamentablemente, nos trae, como siempre, como ocurre últimamente en varias entidades, a los vecinos comunes de Capitán Bermúdez, el tema robo. Porque estamos en calle Rioja, en la sede del SOEM de Capitán Bermúdez, donde ingresaron delincuentes por esta puerta que vemos aquí, estaba así cerrada, y fíjese, la violentaron, ahora está un poco más arreglada, ya ha transcurrido casi 48 horas del siniestro, y por aquí ingresaron y se llevaron las pertenencias que tenían los trabajadores municipales, justamente de Capitán Bermúdez. Estamos con Marcelo, uno de los trabajadores aquí del sindicato. Bueno, Chelo, realmente una situación angustiante. Sí, sí, la verdad que da bronca lo que ha pasado acá, en horas del domingo a la madrugada, ingresaron, violentaron la puerta a patadas porque tenían las huellas del calzado, y se llevaron lo que es la computadora de la oficina y la del doctor Morales. Morales, claro. Y las dos impresoras también. Las dos impresoras es completo, monitor, CPU, teclado, y impresora, y después el protector de energía. ¿Y con las cortinas se llevaron todas seguramente para embalarlas ahí adentro? Según lo que dice la policía, puede ser que hayan hecho todo tipo de bagallo, y cargaron y se llevaron, porque se llevaron lo que es el salón y lo que es la oficina. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Quién los llamó? ¿Alguien los alertó? Justo pasaba un compañero de trabajo que iba a tomar el cargo, creo que de Sereno, y vio que estaba la puerta abierta y se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia, a dar aviso. Vino la laguna y estuvieron ellos acá como media hora, después cayó la policía, pero ya no se encontraron nada. Estamos a tres cuadras solamente de la comisaría. Sí, 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 lamentablemente, estamos cerca y se ve que han tenido una demora los muchachos. También no se escuchó nada, ningún vecino escuchó nada, porque para patear esta puerta, para doblegarla como está, algún ruido tendría que haber hecho, ¿no? Sí, sí, mirá, acá se le preguntó, los vecinos no han visto nada. Otro señor que pasó le había comentado de un negocio que habían sentido ruidos tipo 12 y media, pero, viste, no se sabe bien el horario en qué ingresaron. ¿Se llevaron solamente esos elementos o rompieron algo como hecho de vandalismo, de rotura? No, 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 se llevaron los dos equipos de la computadora, nada más que eso. Bueno, y ahora bajo cuatro llaves están, ¿no? Sí, 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 no, ahora, es más, pensamos en venir a quedarnos nosotros a hacer guardia, sí, sí, porque sí, hasta que no, ahora se está por ver, poner un monitoreo, todo, a ver si por lo menos da un poquito de resultado. Nos decía ayer Monzón que aparte había documentación importante para ustedes del trabajo en sí, dentro de las computadoras, el CPU. Sí, 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 si bien en esta no, porque es nada más que ingreso de las cosas del personal, las que tenía el doctor Morales, ahí tenía muchos trabajos hechos él, que ahora, bueno, veremos la forma, a ver si se puede, por lo menos que sea, recuperar lo que es todo el material. El disco rígido, digamos. El disco rígido, sí, lo que sería. Está duro, pero bueno. Sí, está complicado, está complicado, fíjate que a tres cuadras de la comisaría ocurre esto. Tengo entendido que acá a unas cuadras también habían asaltado ayer a una parejita, está muy complicado. El señor también que se defendió aquí por calle Río, pero también... Sí, 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 lamentablemente, bueno, ya hace poco acá también a tres cuadras y media, a cuatro sucedió lo del muchacho del comerciante, así que se ve que... Hoy le tocó a esta zona. ¿Van a poner qué? ¿Alarmas, monitoreo ahora? ¿A enrejarse más, a protegerse más? Sí, 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 lamentablemente tenemos que vivir enrejados nosotros y los delincuentes sueltos. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por venir. Acompáñame, Bañera, vamos a ver cómo quedó justamente el establecimiento. Aquí ingresaron los delincuentes y se acuerdan los cortinados que había aquí, que ayer lo pasamos en el material de archivo que teníamos en Repórter 2 de la inauguración, coordinados de colores realmente muy lindos, muy interesantes. Bueno, se llevaron absolutamente todo. Allá, lo que es la oficina, el escritorio del doctor Morales, se llevaron absolutamente todo en cuanto a computadoras, ¿no? Computadora, CPU, impresora, fíjese, no dejaron absolutamente nada. Este predio que hace muy poco había sido inaugurado aquí, lamentablemente es noticia, otra entidad más por el tema de la inseguridad. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que lamentablemente todavía no tiene respuesta.